bienvenidos amigos y amigas mexicanos este es su canal bendita redes sociales yo soy su amigo carlos de rey les comparto la información del día hoy sí que soy el está desatada no sé yo quisiera creer que ya es tan inminente la derrota que ya está no 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 recapacita no 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 dimensiona lo que ella comenta en entrevistas en mítines en campañas dice cada cada barbaridad acerca de su mismo partido de verdad que si yo fuera alito moreno o marco cortés estaría preocupadísimo como es que ella empieza a echar culpas y no dimensiona y aquí no es que le estemos dando vuelta a lo que ella dice o otro significado porque ella siempre sale a justificarse que es que yo no quise decir eso no lo dijo está documentado está grabado está ahora sí que como dice está lo tenemos al alcance en estas redes sociales vamos a escuchar toda la sarta de barbaridades que dijo en una entrevista con el periodista león krause el mismo igual le pone hoy sí que le deja la pistola le pone las balas y solita ella se si se pega el balazo en la sien vamos a escuchar las barbaridades que dice antes de hablar de la de la coyuntura de la campaña de la elección quiero hacerle un par de preguntas invitando un ejercicio de autocrítica frente a los partidos que usted representa a pesar de que el origen es un origen ciudadano en su candidatura se equivocó felipe calderón en comenzar cómo la comenzó y cuándo la comenzó la guerra contra el narcotráfico si se equivocó si se equivocó porque me parece que no tenía toda la información necesaria para salir a enfrentar a los criminales creo que a veces eso es eso es una manera distinta de gobernar de un hombre de una mujer las mujeres solemos tener como más elementos en la mano o sea yo por ejemplo no soy tan dada de tomar decisiones viscerales no soy más como pensar las cosas analizarlas y creo que en ese sentido si le faltó más tiempo a felipe calderón para poder salir con una estrategia mucho más eficaz diría yo ella es más científica ella usa una metodología para trabajar por favor si no sabe ni hablar no puede conectar ni esto con esto cómo va es más no se da cuenta que está hoy sí que empinando literalmente a felipe calderón que fue el presidente no es que felipe haya sido un gobernador un alcalde un diputado senador fue el presidente de la república en el 2006 2012 increíblemente que ella se exprese así y además en un tema tan delicado como lo es la guerra contra el narcotráfico él se equivocó completamente entonces es una vez que es lo que dijo ella sí sí se equivocó desde mi punto de vista muy personal usted me dijo en aquella entrevista que cuando era niña o adolescente alguna de las dos en hidalgo usted vio operar a lo que llamó el priismo caciquil así me dijo el pri corrupto el pri fraudulento xochitl explíqueme cómo se puede representar a ese pri con esas décadas de abuso que usted misma vio en una elección presidencial pero está en morena todo el priismo caciquil que yo conocí ahora es el gobernador hidalgo o más allá de esta en morena o sea uno quisiera creer que morena es algo distinto pero no simplemente en hidalgo cambió de nombre en oaxaca los murat se fueron a morena aquí en tamaulipas eugenio pues quizá de ese priismo corrupto hoy está en morena o sea entonces yo mi conclusión es más que un partido yo quiero representar un proyecto distinto como se lo dije a la señora shenbaum a mí no me manda ningún hombre ninguno los partidos saben que voy a tener toda la libertad para armar un proyecto distinto a lo que se puede creer que yo estaría obligada o sea no estoy obligada a darles espacios específicos a los partidos no estoy obligada a cubrir a nadie nadie me ha puesto un papel diciéndome te comprometes a tratar la cosa tengo toda la libertad de transparencia rendición de cuentas combate a la corrupción es para mí un tema fundamental de lo que tiene que ser un proyecto nuevo capacidad técnica eficacia en el gobierno para mí también son características que requieren los políticos hay estos personajes en el pri pero que los hay yo estoy muy contenta de trabajar al lado de un enrique del madrid de un indefonso guajardo o sea son gente de primera son gente preparada son gente que no se les conoce ningún escándalo de corrupción alejandro moreno alejandro moreno va a ser senador del pri en el senado él es lo que ha decidido ser y estará en el senado de la república y me quitas las palabras de gálvez pero ellas se lo dice el periodista se han dicho que son corruptos que son fraudulentos que son de lo peor el pri como es que ahora tienes la desfachatez de representarlos eres la candidata del pri y del pago de los partidos de los que bueno has hablado tan mal y ahora ella dice bueno y todo le preguntan y alito moreno a una senaduría para ser senador pues bueno pero pues todos sabemos que alito es es lo lo peor es la escoria de del pri es el sepulturero del pri conocido por el desfalco de millones acá en campeche cuando fue gobernador y nada más se limita de ser que es senador ah bueno y su respuesta es hacerse la payasa la cómica en decir lo malo del pri ya se fue a morena entonces cuando estaban en el pri eran santos y ahorita que están en morena son malos ni tampoco soy de los que opinan que todo el que cae a morena mágicamente se hizo algo mal ahí se santifica y se purifica eso tampoco lo podemos decir aquí no estamos para defender lo indefendible y mucho menos para ponernos la venda y mucho menos para que yo les viento a ustedes pero o sea la facilidad con la que miente xochitl galvez y además con la facilidad con la que ella solita se echa tierra y aparte entierra a sus compañeros de la coalición entonces cuando es que los fachos dicen es que xochitl galvez va ganando va arriba casi empata si entre ellos mismos no se cubren y no se protegen aquí están las declaraciones de verdad que xochitl después de cada míting cada campaña cada entrevista no le pasan estos vídeos y no le dicen xochitl dijiste esto te tienes que moderar y pues aparte del complejo de megaloman a que ella se empezó y yo 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 ella lo puede todo y ella lo sabe todo y ella es súper capaz es lo mentirosa que es seguimos y dialogaré con los partidos políticos y construir una agenda propositiva para méxico ellos también tienen una una última oportunidad los partidos políticos de que hagamos el mejor gobierno en la historia del país ellos serían los más interesados en que nuestro gobierno sea absolutamente distinto hablemos ahora de seguridad que es el gran tema de la realidad mexicana desde hace años será el tema central del debate presidencial final este gobierno ha llegado ya a la cifra sin precedentes de 180 mil muertes violentas de acuerdo con datos recientes de la organización reinserta el crimen organizado ha reclutado 134 mil niños en méxico con 5 millones más en peligro niños repito xochitl hemos perdido a una generación entera hemos perdido no sólo a una generación hemos perdido el asombro ante la violencia me impresiona como hemos normalizado la violencia en todo el país porque a eso tendrías que sumarle que han asesinado a 13 mil 431 niños a más de 40 mil jóvenes asesinados que la principal causa de muerte de un joven hoy es la violencia y no los accidentes como era en el pasado y creo que a mí lo que más me impresiona es esta normalización de la violencia creer ahorita me encuentro aquí en matamoros vengo de nuevo laredo yo transite de nuevo laredo a reinosa hace un año más o menos año y medio por la carretera ribereña nunca en mi vida había yo sentido el miedo que empieza mucho porque después de transitar un 30 minutos no veía venir a nadie del lado sentido contrario a nadie o sea y era una cosa de una oscuridad y un y un se supone que iba a subir en caravana con alguien que me dejó y al final me quedé hasta atrás y ese tiempo para mí fue de si yo desaparezco aquí nadie va a saber que desaparece y entonces aparentemente esa zona se vuelve una zona donde gobierna la delincuencia los ciudadanos tienen que desaparecer no pueden cruzar por esos territorios hay como un valor entendido y la gente lo ve como normal los gobiernos lo ven como normal no a nadie se le ocurre poder recuperar esta carretera con drones con tecnología con policía con seguridad a nadie tantos años tantos años que esto sucede entonces sí creo que a mí me aterra más eso que ha pasado la normalización de entregarle a la delincuencia territorios completos del país esa resignación bueno habló de la delincuencia dio datos a por cierto se han fijado que ella siempre que habla tiene hoy sí que se deja el cabello de este lado que es donde le ponen el apuntado porque pues ella ella no puede hablar nunca así de fluido ni dar esos datos sabemos que social no no cuenta no 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 es una persona con una agilidad mental y no tenga y no tiene una facilidad para hablar si hasta cuando lee se traba imagínense quedar esos datos y todo aquí lo vemos ella de hecho ha llevado su chicharito en los a los debates es más que evidente el periodista le dice bueno de materia de seguridad pero es para que ella diga de propuestas no pues este vamos a invertir además hay que revisar cuáles son los 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 focos rojos del país no yo no no soy un experto del tema pero cual no no es que todo el país esté mal como ellos nos hacen y nos quieren hacer creer uno es los focos otro es revisar el gobernador y el secretario de seguridad pública se los he comentado otros vídeos que hace con el presupuesto anual en materia de seguridad porque son miles de millones que les dan a los estados pues no son besitos y ahí tienen culpa los gobernadores no hay que decirlo como es o puede ser que en ese caso en algunos lados hasta los presidentes municipales no podemos estar culpando a ambos de todo de todo lo malo que salga el país de lo que esté ocurre en el país pero es culpa del presidente de un escuché que ella de una sola propuesta voy a revisar este se va a reforzar bueno ella lo único en materia de seguridad es que va bueno al principio de su campaña iba a crear la mega cárcel y él iba a aumentar a 20 mil pesos el salario a los policías ahora y a los de la guardia nacional los iba a quitar de las obras a los militares y los iba a regresar este pues ahora ahora sí que a sus cuarteles y y quiero suponer que al combate a al narcotráfico ellos no no tienen por qué realizar el tipo de estar en construcciones y todo eso es eso lo ha dicho ella pero aparte de eso que más ya más pues él está haciendo el periodista le hizo una buena pregunta porque es del tema que van a tocar y de lo que van a hablar en el último debate y si xochitl contesta algo así como lo que contestó ahorita en esta entrevista está completamente hundida es para que una propuesta imagínese todavía el periodista le está dejando ahora así que pues está ayudando a un ejercicio es un ejercicio en el que ella pueda desenvolverse y tener una agilidad de contestar no pues yo voy a crear un plan con base en esto con ciertas medidas con ciertos puntos con ciertas políticas bla 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 no ella empieza nada más a dar datos 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 pero ajá xochitl y con qué lo vas a combatir en un momento dijo cómo iba a combater la delincuencia pero bueno pues bueno amigos y amigas esta ha sido la información del día si les gustó no olviden apoyarme con un like suscribas y compartan para que más gente tenga acceso a esta información nos vemos en una próxima chao